Y aquí estamos nuevamente en la máquina del tiempo, haciendo rock and roll, el rock and roll nuestro de cada día, el rock and roll nos hace libres y nos hace felices a veces y bueno, esta rolita del maestro José Luis D. F. que dice así. El universo para él no tiene enigma, lo conocido al derecho y al revés, sus viajes locos eran puras fantasías, su combustible era el activo todo el mes. Una galaxia de temores en su mente, que hacía escaparse de su triste realidad. Había meteoros que golpeaban su inconsciente, pero a su nave nunca quiso abandonar. Y un día me dijo, ganedón, me siento solo, apenas me paro, necesito platicar. De mi cantono y me corrieron por ser vago, tal vez me ayudes, me quiero regenerar. Y allí sentado a la luz de un triste foco, sacó su mona y comenzó a alucinar. Le habló al marciano y me contó de todo un poco, llenó su tanque y otra vez se fue a viajar. Le habló al marciano y me contó de todo un poco. Le decían loco a las dientes que lo miraban, era basura de un sexenio sin moral. Su mundo químico, las leyes comerciaban, tiró por viajes y lo llevaban a encerrar. El universo para él no tiene enigmas, huele en su nave de estructura cerebral. Obsesionado por bajones y subidas, en algún tanque su neurona va a dejar. Y un día me dijo, vale, adorme, siento solo, apenas me paro, necesito platicar. De mi cantono y me corrieron por ser vago, tal vez me ayudes, me quiero regenerar. Y ahí sentado a la luz de un triste poco, sacó su mona y comenzó a alucinar. Le habló al marciano y me contó de todo un poco, llenó su tanque y otra vez se fue a viajar. ¡Sian felices! Y nos vemos a la próxima. Rock and roll, yeah!